En la Hora de Comer, el día de hoy le damos la bienvenida con platillos deliciosos de cocina saludable. Se trata de un espagueti a la boloñesa y una ensalada rosaura. ¿De qué se trata? Bueno, pues quédense ahí justo donde está, que ya empezamos la Hora de Comer. Ya estamos entonces iniciando una vez más la Hora de Comer. Bienvenida, señora Leti. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y tú ya cómo estás? Pues bien, bien. Aquí, lista, sí. Ya sabe, con todo el ánimo siempre. Qué bueno. Y bueno, pues además con toda la buena actitud de comer rico. Para adelante todo. Claro. Ok. Mira, vamos a hacer el día de hoy una espagueti a la boloñesa. Muy bien. A nuestro estilo. Y yo la ensalada rosaura. Ahora te explico lo de la ensalada. ¿De qué se tratará? ¿Qué ingredientes necesitamos? ¿Qué necesitamos? Ok. Bueno, pues vamos a apuntarlos entonces y luego ya vamos a realizar las dos al mismo tiempo o de una por una. Una primero y vamos a intercalar, pero vamos a empezar una. Bueno, pues entonces apúntele bien y regresamos. El día de hoy prepararemos espagueti a la boloñesa. Para ello necesitamos un paquete de espagueti, un cuarto de carne molida, medio kilo de jitomate cocido, un pimiento morrón asado y pelado, cantidad necesaria de champiñones, almendras al gusto, orégano cantidad necesaria, sal al gusto, un diente de ajo, queso parmesano cantidad necesaria. También prepararemos una ensalada rosaura. Para ello necesitamos 100 gramos de espinacas, una jícama, una col morada, 200 gramos de biznaga, cantidad necesaria de ajonjolí. Para el aderezo necesitamos flor de jamaica cantidad necesaria, cantidad necesaria de aceite de olivo, cantidad necesaria de vinagre balsámico, sal al gusto y agua. Pues ahí estamos viendo precisamente ya todos nuestros ingredientes. Adelante, vamos a empezar a filetear nuestros champiñones. Los champiñones. Vamos a pelar el pimiento. El pimiento morrón. Sí. Este mire que todavía no se veía. Sí. Vamos a hacer un poquito diferente la salsa. Ajá. Normalmente estamos acostumbradas a una salsa así media, muy grasosa. No vamos a usar muy poquita grasa al día de hoy, nada más. Ok. Y vamos a hacer los champiñones. Vamos a sofreírlos. Muy bien. Vamos a poner... Y a mí me encanta el morrón que usted lo hace así. Yo sí. Porque además sabe delicioso. O sea, sí cambia totalmente el sabor. Sí, el olor es más cuando lo estás haciendo este... Una cucharita. Aceite de... De uva. De uva. Sí, bueno, si ustedes tienen la duda, ¿verdad? ¿Cuál es? De uva. Pues ya, menos. Lo que pasa es que la mantequilla se me hace como más grasosa todavía y aparte, pues ojalá fuera mantequilla, ¿verdad? Pero quién sabe quién nos... No, pues ya, unos químicos. Sí. Te digo que me decía una persona que se dedica a todas estas cosas naturistas, que si pones una barra de mantequilla arriba del refrigerador, que puede durar tres meses. Lo único que va a tener es tierra porque ni las moscas se les riman. ¿En serio? Sí, hazlo, hazlo. Te lo compruebo casi. No, el yemi me encanta. Mira, vamos a sofreír. A ver. Este, los champiñones, ya. Están ricos. Vamos a licuar. Ya tenemos el quitomatito cocido. Sí. Perviamente. Le voy a pasar por aquí nuestro vaso. Ajá. Bueno. Ponemos aquí. Ok. Necesitamos un... Una cucharita. ¿O un cucharón? Una cuchara. De esa, mira. Voy a hacerlo con esta, mira. Ok. Vamos a pasar todos los quitomates aquí. Sí. Bueno. Esto va a ser nuestra salsa. Vamos a tomar una de las cucharas que tenemos también aquí ya preparadas. Ah, claro que sí. Ay, no, ahí te las... Bueno, ahorita las buscan. Ahí sí, no, ahí estaba una. Claro, sí. Vamos a usar esta. Ok. No pasa nada. Y esto va a ser nuestra salsa del espagueti boloñese. Sí. Qué padrísimo que podamos empezar o que podamos aprender a hacerla de cero. Porque ya ahorita, bueno, ya con el supermercado ya agarra el frasco. No, 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 para nada. De salsa boloñese. De salsa boloñese, porque son muy caras. No, ¿verdad? Pero qué chiste. Vamos a hacer algo diferente. Mira, vamos a ponerle lo que siempre hemos hecho aquí, que les hemos dicho cómo se hace la salsa. Ajá. Le vamos a poner orégano. Muy bien. Una pizca de orégano al gusto, ¿verdad? También no les vamos a... Les hemos comentado que no los... El exceso de... De este... Condimentos. De sal. De... Yo siento que como que le pierdes el sabor a la... A la comida. Es un toquecito nada más. Un toquecito. Le hace muchísimo el sabor. Sí. Esto es un ajo. Vamos a ponerle poquita sal. Y aquí el pimiento. Y el pimiento que, bueno, pues hay que quitarle. Sí, este pimiento yo lo voy a... El otro que eran dos. Lo voy a dejar y lo voy a picar finamente para intercalarlo. También a la salsa y que tenga un poquito de... Diferente el saborcito que no sea totalmente molido. Ok. Entonces este va completito, pero igual le quitamos aquí todas sus venitas. Sí, eso es un toquecito. Voy a poner un poquito del agua, señora. ¿Está bien? Ah, claro. Por eso el agua es... Yo le pongo un poco nada más al jitomate. Ajá. Porque el agua del jitomate no se tira. No se tira. Y no se cuecen los jitomates en aluminio tampoco. A ver, entonces ya que quede así bien molidita. Y vamos a agregar también por acá el morrón. El morrón. Apenas lo agrego porque... Y va a dar espacio. Este también, pobrecito. Este no lo abandonemos ahí, ¿verdad? No, aparte no importa que tenga cascarita. No, y que se vea y se sienta. Que se vea, que sí, claro. Ah, es parte del sabor. Entonces lleva sal, lleva el orégano, lleva el jitomate. El diente de ajo. El diente de ajo. Muy bien. Creo que sí. Miren nomás esta salsa. Bueno, deliciosa. Un toque diferente. Aquí estamos picando. ¿Cómo ve? ¿Listo? Yo creo que un poquito más porque sí debe de quedar como un puré. Bien, bien molida. Natural, sí. Porque tampoco le quitamos el pellejo al... Al jitomate. Al jitomate, ¿no? Al jitomate, ¿no? Quedó tal cual, así lo... Sí, claro, así es. Y como sí queda bien licuado, este, queda un puré. Y te queda más espeso, con más consistencia. Muy bien. Y con más vitaminas. Ah, claro. Bueno, mira, aquí está. Vamos a... Vamos a meterlo con todo. Ahí está. Ahora sí ya, ¿no, señora Altim? Ya nos quedó. Sí. Ay, qué rico huele. Qué rico huele. Vamos a poner un poquitito, nada más de aceite. Claro que sí. Otra media cucharita. Vamos a poner... Ok. Aquí vamos a poner... Es la salsa. Vamos a poner la salsa. Sí, lo que está, este, así, entonces vamos a hacer la ensalada. Ay, 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 mirenlo nomás. Qué rico. Sí, mira, bien diferente. Pero, ¿qué crees que se nos pasó? ¿Qué? Bueno, la carne, las bolitas. Ahorita las hacemos. ¿Ahorita las hacemos? Sí, en la chiquita. ¿Igual se pueden cocer aquí o igual, pues? Sí, no, tenemos la cacerolita pequeña. Ahorita las hacemos ahí. Bueno, vamos a poner esto. Entonces, ¿le retiro, le vacío el agua? Sí, en el mismo, en el mismo vaso de la licuadora, la podemos dejar ahí. Para no tirarla, acuérdate que te da un seco. Ah, que la vamos a aprovechar. Aprovechar, sí, ahorita la vamos, posiblemente la vayamos a necesitar y la vamos a utilizar. Ok. Muy bien. Vamos a tener la carne aquí. Voy a pasar esto por acá. Mira, estos, si ya... ¿Este ya? ¿Necesitar? Sí. Muy bien. Vamos a poner la carne, porque tú puedes ir haciendo otras cositas que te voy a decir. Ah, claro, usted me dice. Vamos a ponerle aquí salecita. Sal, un poquito de pimienta. ¿Tienes un poquito más de sal? Claro que sí. Que yo... Está por aquí. Vamos a poner... Ah, no, está acá. Sí. Salsa inglesa. A la carne, salsa inglesa. Sí, le ponemos un poquito de sal. Y no mucho condimento, porque se supone que se va a cocinar. Entonces, este sarténcito lo vamos a poner, digo, esta ollita la vamos a poner aquí. Si me haces favor. Claro que sí. Ok. Y yo por acá atrás. Bueno, y yo creo que sí hacemos entre las dos las bolitas, porque haz de cuenta que cuando le hace las bolitas caniquitas, es diferente, tiene otra presentación, aparte tus niños se la comen con más gusto. Claro. Entonces ya nada más hacemos las bolitas. Sí. Y la carne que está condimentada. Sí. Y listo. Y listo. ¿No? Bueno, que no es lo mismo que si hacemos la carne. Yo, por ejemplo, para la bolita, nada más hago la carne molida. Sí, la son fríes, sí. Pero bueno, la fríes y lo ya. Pero no dígate que es algo diferente. O sea, siempre yo, al menos esa receta, siempre la he hecho así. La presentas. Y sí, le das otra presentación y para tus niños también. Aparte, bueno, pues siempre te has dado cuenta que hemos hecho muchas recetas de banquete, ¿no? Así que lleguen a su casa y de la manera más sencilla que se puedan. Claro, que son los mismos ingredientes los que estamos acostumbrados a utilizar. Pero que le podemos poner un poquito más de tiempo. Más de tiempo. Y aparte, bueno, pues no, no es costoso, te digo, porque todo lo que, algunas recetas sí, espero hacerlos en unos, vamos a hacer unas pechugas, a los tres quesos. Vamos a hacer una ensalada de berros, que esa ensalada, ese no te imaginas de dónde. Y que es un berro, pues no los utilizamos, ¿no? Sí, los berros no sabemos cómo. Y vas a ver qué rica ensalada, qué diferente. Sí es costosita porque lleva piñones y ya sabes que ahorita el piñón están los cielos. El piñón, pero qué delicia. Sí, bueno, ok, mira, ya está, este... ¿Y ya está caliente? Ya, sí. ¿No le tenemos que poner nada? Nada de aceite, no. Acuérdate que esas están preparadas. La calidad que tiene el acero quirúrgico, eso te permite no usar grasa. Bueno. Y que no se te peguen y que no vamos a usar tanta grasa porque si nos hace mucho daño la grasa. Bueno, en medida que podamos hay que cuidarnos. Hay que evitarlo, bueno, cuando no, pues no, ¿verdad? Pero sí, ojalá y sí, que sí, que sí, que sí hagamos esto. Miren nada más. Bueno, pues entonces ahí vamos a poner nuestras bolitas. Sí. Sí, te digo, le das otra presentación al platillo y a tus niños también, que vean algo diferente. Y no la carne así nada más, ¿verdad? Claro. Ok. Bueno, esa nos quedó más grande porque es la última, pero ahí está. Bueno, listo. Ahí va. Ya dejamos. ¿Vamos a tapar todo? Sí, ahorita de momento no, deja que suelte un poquito la... Sí, tapamos, bajamos y empezamos con la ensalada. Ah, muy bien. Oye, qué bueno, no sin antes también recordarles a todos nuestros paisanos de Estados Unidos. Creo que hoy, bueno, lo más complicado para ellos sería quizá nuestro dulce. Ah, el dulce que aquí le llamamos viznaga, pero... Estamos en la polémica, yo le digo... Es acitrón. Es dulce de viznaga o acitrón, lo que pasa que la viznaga, pues es la planta, ¿no? La planta, es la viznaga, es viznaga, pero es diferente. Bueno, eso lo vamos a dejar aquí. Entonces, bueno, vamos a... Es lo que más se complicaría, pero bueno, igual y les podemos recomendar que pusieran que... ¿Algún dulce o algo? No, posiblemente... Hay varias... Ya lo encuentras donde quiera, o sea, ya no es tan difícil encontrar estos dulces en Estados Unidos. ¿Qué? Ya en muchas partes de la república ya los encuentras. En todos lados hay ya, ¿no? Sí, claro que sí. En los que hay mercados mexicanos, sí encuentras ahí. Claro, ¿qué nos faltaría hacer por ahí en nuestros paguetes? Ya nada más que hierva, sazone, que rectificamos la sal, el sazón y vamos a integrar ahorita las bolitas. ¿Qué otro método, por ejemplo, hubiera sido si mientras estamos sufriendo por ahí nuestros champiñones, ahí ponemos las bolitas de carne? Sí. Y una vez cocida, vertemos la... Ponemos los champiñones y ponemos la salsa, pero ahorita, bueno, pues ya viste que no hubo problema y vamos a... No, perfecto. Pero bueno, pues ahí van a estar rapidísimo. ¿Qué le parece? Sí. En el tiempo de la pausa promocional, yo creo que ya van a estar nuestras bolitas, ¿no? Ya. Vamos a regresar a hacer nuestra ensalada y, bueno, pues ya va a presentar este espagueti muy rico. Así que, no le cambié, regresamos. Muy rico. Ya estamos de vuelta y, bueno, pues estamos checando por aquí, señora Leti, ¿cómo va todo, verdad? ¿Cómo va todo? Muy bien, mira, ya vamos a poner las... Vamos a integrar nuestras bolitas de carne. Sí. Además, soltaron todo su jugo. Sí, mira. Miren, delicioso. Cero grasa. Y ahí está. Y ahí está. Natural. Ay, rico. Eso ya se metió. Y esto, bueno, pues va a ser lo que vamos a... Esto lo vamos a dejar ya que sazone bien. Ajá. Rectificamos en un momento más la sal. El sabor sazón. Qué rico. Vamos a hacer la ensalada, Rosabla. Vamos con la ensalada. Mira, ya tenemos aquí finamente picada la espinaca, bien lavada, bien desinfectada. Y cruda. Y claro. Sí. Claro que cruda. Qué padre. Ok. Yo te... Uy. Mira nada más, qué rico. Me está haciendo quedar mal. Qué comer espinacas, chicos. A muchos ya ni les tocó Popeye, ¿verdad? Pero... Sí. Pero acuérdense. Eso es muy rápido. Si no hay un canal de videos donde encuentran todo lo de antaño, ahorita a los niños les decimos de cómo es como Popeye para que tengas músculos, pues quieres Popeye. Ya no lo ven, ya no lo ven, no hay que comprarles los videos. Fíjate que esta lleva una col morada. Ajá. Sangría yo le llamo, pero no encontré, cosa rara. A ver, qué pasa pues. Entonces vamos a usar una blanca por esta ocasión, pero es con una col morada. Es con col morada. Sí. Porque da más color. Y tiene un sabor diferente, ¿no? Diferente, es un poquito más este... La blanca es más dulzona, la otra es como un poquito más fuerte. Ok. Ok, ya. Lleva también la jícama. Ahorita te doy en... Vamos a molerla. A rallar también la col. Pero todo que se ve aquí lindo. Ve que rápido. Integrando. Ay, ¿qué crees? Ya, suerte que estamos aquí en la cocina platicando. En la chorcha, diríamos. La chorcha. Dígame. Fíjate que tengo una, pues, de veras una promoción, ¿no creen que es así como gacho? No. En cualquier compra de... En la compra de cualquier equipo. Ajá. De cualquier manera que la compres, se te regala el rallador. ¿Cómo crees? Y aparte, sí. Y aparte, este, tiene... Vas a tener tu... Este... Tu descuento. Si es de contado, pues, tienes tu descuento. Si es de... ¿Cómo se llama? En pagos. En pagos. También tienes... Se te va a regalar igual. Ah, pues, súper bien. Bueno, pues, hay que se contacten con usted, señora Leti. Aparecen sus teléfonos en la pantalla. Sí, que sí. Y, bueno, pues, bien pendientes. El 9-13-68-56, todo este mes, que nos queda del mes, y parte del otro. Muy bien. Y mire, el repollo, el col, también va rallado. Sí, también va rallado. Y te decía que la col es como una manzana, ¿eh? Claro. Está totalmente sellado, cerrado. Si tú lo partes, la manzana la partes y está mal, pues, la vas a tirar. Igual la col. Entonces, esta... Porque hay personas que la deshojan y le hacen. Yo la deshojaría, la parte, la pongo a desinfectar. Sí, yo también en una ocasión te voy a poner. Sí, gracias. Esto es morado, ¿eh? Nada más que se asustó. Ah, muy bien. Se asustó. Pero, bueno, en casa, y si salimos al súper, vemos una col morada. Sí. Es la que originalmente va en esta... Sí, la pequeña. Sí, encontré una, pero estaba, no, no, muy triste. Dije, no, tampoco, tampoco. Pero se ve muy linda de cualquier manera. La ensalada a mí ya va tomando una forma. Sí, porque el morado le da una... Mucha vista. Mucha vista, le da otra cosa diferente, pero, bueno, no la tenemos que hacer. Más vanidad que otra cosa, señora Leti. La tenemos que hacer. No, pasa a ver dónde ya la vamos a preparar. Muy bien. Y aparte, esa ensalada, por ejemplo, para Navidad, este, es como muy propia por los colores y cosas así. Claro, y se ve deliciosa. Vamos a retirar esto. Muy bien. Y aquí yo voy mezclando. Y este... Vamos a hacer el aderezo. A ver, ¿qué te parece si tú lo haces? Adelante, usted me dice. Yo te digo. ¿Dónde lo vamos a realizar aquí? Ay, bueno, y andamos hoy así como que... No, ahorita nos organizamos. Nos faltó la citrona. ¿Ese dónde va? ¿En nuestra ensalada? En la ensalada también, claro. No, tenemos tiempo. Mire, déjame, le pongo la charola de nuevo. Haga de cuenta que nos regresamos nada más. Que nos regresamos. Fíjate que no, mejor aquí directamente lo ponemos y nomás le vamos dando vueltas para no poner otra cosa. Ok. Aquí. Y el citrona también lo vas a poder, este... Mira, ¿ya has? Sí. Si le vas dando vueltas... Y ya está listo. No, digo, me le das vueltas a la ensaladera para que vaya quedando diferente. Bien, nada más. Para que vean que todo lo que se puede hacer con ese rayado. Y se pierde también. O sea, bueno, no pensaría yo que tiene citron. Sí, no, sí, no, lo que pasa es que... Por el rayado tan fino. Lo que pasa es que cuando es moradito la col, se ve que tiene otra presentación. Pero ahorita con el aderezo que vas a preparar... No, pues delicioso. ¿Veis? Esto es rapidísimo. Mire, nada más. Aquí vamos a limpiar. Nada más que se deje abrir esta botella. Vamos a ver esto. Ya se dejó. Qué bueno, en casa puede ser aceite de oliva, vinagre balsámico. Nosotros podemos hacer la mezcla. Un poquito de sal. Ajá. Pero bueno, aquí la señora Leti, que es muy nice, pues ya nos trajo la botella. Preparado todo. La nueva. Claro que sí. Que ya, pues si me llaman... Ay, qué rico huele. Sí. Fíjate que en esta tienda hay cosas muy diferentes, ¿eh? Sí, ya nos dijeron... ¿Esto va aquí? No, esto va aquí. Vamos a hacer el aderezo. Te regaló una cucharita. De otro lado. Ay, en aquel cajón ahí. Ajá. Voy poniendo cantidad más o menos. Como media tacita. A ver si sale. Y le vas moviendo. Ok. Sí, porque es bastante... Ah, mira, esa es una flor de jamaica. Ajá. Yo hice mi agua, la dejé secar. Ya cuando estaba totalmente seca, la pasé por la licuadora. ¿Cómo querés? Claro. Entonces, para que no lo tires, o sea, no tires lo que nos puede servir. Esto le vamos a poner un poquito de sal. Y se come, señoras y señores. El otro día me decían, amigo, oye, yo no sabía, el otro día me comí unos tacos de jamaica. Un poquitito de agua. Eso es todo. Ajá. Mira, es un toquecito nada más de pimienta. ¿Ya? Y eso es todo. Ya. Sí, vamos a ver cómo nos queda con la consistencia. Me parece que es súper bien, ¿no? Sí. Miren nada más. Vamos a volver a revolver un poquito lo que es el acitrón. Fíjate que el acitrón también a veces está un poquito como color naranja. Ajá. Y ese es lo que doy también. Es un poquito descolorido. Es una ensalada muy diferente. Esa ensalada es receta de una persona de chapas. Entonces, cada que no la hacía, por eso se llama rosaura, la señora se llamaba rosaura. Ah, muy bien. Pues le mandamos. Pero es muy diferente, muy... No, yo como que le vamos a poner un poquito porque sí era bastante flor. Ah, muy bien. Un poquito más. Sí, porque depende de la cantidad. Entonces, si era... Sí, tiene que sobrar un poquito de... Sí, tiene que quedar un poquito con la consistencia. De aceite. De aderezo. Le ponemos un poquito de agua. Y seguimos mezclando. Y seguimos mezclando. Eso es todo. Ah, nos falta nada más la sal. Un poquito de sal. Sal, sí. Eso es todo. Miren nada más. Y esto es lo que va a ir encima ahí. Encima. Mira, ah, pero falta también la... ¿Ya cuando la vayamos a servir o cuando de alguna vez la pongo? No, yo sí considero que cuando se va a servir porque... Sí, ¿verdad? Sí, y luego se afloja la... Esta es la que se pone como que al centro y luego ya cuando no se sirve. Haz de cuenta, es muy aguosa la jícama, la espinaca también se puede ablandar un poquito. Entonces, cada quien cuando lo vaya siguiendo. Y sigue... Ay, perdón. Y sigue un poquito... Debe ser un poquito más espesa. Digo, más floja. Más flojita. Sí, sí, sí era bastante el... La jícama. La jamaica, sí. Sí, tengo hice mi agua y ya la sequé. Muy bien. O sea, ya se tomó una deliciosa agua de jamaica. Y luego ya... Y luego ya... Me sirvió para hacer mi aderezo. Mi aderezo, perdón. La sal. Tú me dices dónde lo tienes. Ahí atrás. Aquí está atrás. Ok. Ponemos un poquito de sal. ¿Y se vale? Sí, un poquito, este... Sí, porque no... Ya. Ok. Sabe muy bien, ¿eh? Esa, claro, es así, entre agrita y... Muy bien. Pues fíjate qué rápida las recetas. Rapidísimo, pues ya nada más falta recordar los ingredientes. Y vamos a regresar casi que para presentar. Y ya por último vamos a agregar nada más... Almendras. Las almendras, sí. Y eso es todo. Que queden crocantes a gusto. Al final vamos a regresar a presentarles ya esta delicia de platillos. Ok. Ahora recordemos los ingredientes para preparar espagueti a la boloñesa y ensalada rosaura. Un paquete de espagueti. Un cuarto de carne molida. Medio kilo de jitomate cocido. Un pimiento morrón asado y pelado. Cantidad necesaria de champiñones. Almendras al gusto. Orégano, cantidad necesaria. Sal al gusto. Un diente de ajo. Queso parmesano, cantidad necesaria. También prepararemos una ensalada rosaura. Para ello necesitamos 100 gramos de espinacas. Una jícama. Una col morada. 200 gramos de biznaga. Cantidad necesaria de ajonjolí. Para el aderezo necesitamos... Flor de jamaica, cantidad necesaria. Cantidad necesaria de aceite de olivo. Cantidad necesaria de vinagre balsámico. Sal al gusto. Y agua. Pues ya prácticamente estamos para presentar. Yo ya probé. Ustedes van a disculparme. Qué bueno. O sea, mira. Eso es lo bonito porque tú, quién mejor puedes decir que si está rico o no está rico. No, pues... Y aparte se te ve. Sí, no. Yo lo disfruto mucho. Y ya partiendo el panecito. El spaghetti ya lo tenemos previamente cocido, al dente, cocidito, pero no así que se deshaga. Yo le pongo agua y le pongo un poquito de vinagre y sal. Y listo. Para que tenga el sabor, sí. Muy bien. Y pues no sé si ya lo presentamos. Adelante, adelante. Ok. Mientras yo voy a poner por aquí el panecito. Ahora que si usted le pasara un ajito, ¿verdad? Y lo pusiera ahí a calentar. Ay, qué rico. Si no, así. Tenemos de los productos orgánicos. Aceite de coco. Entonces le pones un poquito de aceite de coco. Y se queda muy, muy sabroso. Delicioso. Bueno, ahí está. Vamos a poner el queso. Pero claro que eso está generoso. Generoso. Para Jazz. Ese es el mío. Un poquito más de queso, Jazz. Bueno. Tú dices. No, no se creen. Ahí está. Está bien. Muy bien. Ahí la ensalada. Bueno. Les voy a poner aquí su panecito. El panecito. Bueno, pues no sé si le podemos. Digan, muchachos. Miren más. Si le quieres poner aquí el panecito. Megajitas. Y la ensalada, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver qué tal. Bueno. Una ensaladita por aquí. Y aquí está. Muchísimas gracias, señora Leti. No, así al contrario. Bueno. Si los pones por ahí, además, falta el aderezo. Que la busquen. Sí. ¿No? Sí. Y los teléfonos, claro, es el 913-6856. Y las direcciones, Enrique Olivares Santana, 223. Fraccionamiento Dorado. Estoy entre Lima y Canadá. Muy bien. Pues miren nada más. Y con la promoción, que no se les olvide. Que nos llamen. Claro. Para que tengan también su rallador y que vean todo lo bonito que hicimos el día de hoy. Las ensaladas y el espacuete a la buena mañana. Todo el tiempo real, además, ¿no? Sí. Todo el tiempo real. No avanzamos nada, no hicimos trampa, todo eso sí. No, no, todo bien, todo bien. Eso es lo que usted se va a tardar, lo que duró el programa, en hacer una comida bonita. Yo me sorprendo, te prometo que me sorprendo cuando hago la comida así como 10, 15 minutos. Digo, ay, qué rápido. Qué rápido, ¿verdad? Y riquísimo, así que bueno. Sí. Muchas gracias, señora Leti. Nos vemos en la siguiente. No, ya, al contrario, que estés muy bien. Gracias. Ha sido un honor como siempre. Muchas gracias. Que se cuide mucho para que tengas siempre aquí. Miren, claro que sí. Tu clase y nosotros contigo. Si estés así, no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes también, buen ánimo, buen diente y disfruten en familia, disfruten de comer juntos. Es un buen pretexto. Así que bueno, buen provecho. Sí. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.